¿Por qué se me toca cuando? ¡Ven aquí! ¡Pum! ¡Joder! ¡Dónde iba! ¡Eh! ¡Adi! ¿Ya salió el fantasma? ¡Eh! ¡No! ¡Voy! ¡Puérdeme! ¡No se ve que ven! ¡Está muy bien entregar el cargador del fantasma! ¡Vente para acá! Creo que somos los únicos que estamos jugando. ¡Down home! ¡ moo! ¡Suscríbete! Se lo llevó el fantasma. ¡Silence, lo llevó el fantasma! ¿Te spikeo esa madre con 0%? Sí, me voy. ¡Me voy! No sé quién salvaste a Cristo, pero el niguiente iba a pegar. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Sí, lo mejor dije. Pero haciendo editing con Inter a la batería, es una línea. Sí, lo mismo lo dije. Lo pago. De hecho hay una morra que me recuerda a ti porque me dice a ti la cabrina. Yo dije no mames pobrecita. Lo hice a lente. La escucho cuando pasa lista me pone a la izquierda. Así que todos los dos lo fueron a ti. A ver, el uno. Es como todos los tornecos que conozco. Es como todos los tornecos que conozco. Se dice tornecos. Está como que se lo fueran a los amigos. No. Fui pegando a ese amigo y no me dejaste de esquivarlo. Qué mal. Y yo me esquivaba así y me pegaste. No. 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 Muy bien morido Muy bien Una vez que me gustas solo Estas aquí con vosotros Cuando fuiste el último Lo que era la situación de desviar Aquí ¿Se presento a un pita? Muchos de aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor descripción lo podías tener. Piu, piu, piu. Ay, güey. Matador Roberto. Don Roberto te mando.